El Festival Internacional de Cerveza, junto al colectivo Ya No Más Garage, presentará lo mejor de la música y la cerveza del estado durante tres días. Edgar Mercado, organizador del festival, y Ángel Maldonado, representante del colectivo, dieron a conocer los detalles del evento que tendrá lugar en la capital michoacana del 16 al 18 de mayo. Será en el Jardín del Centro de Convenciones que albergará a 400 expositores de cervezas locales, nacionales y de importación, con 400 etiquetas, además de la muestra gastronómica de la cocina michoacana. Mientras que en lo musical, el colectivo Ya No Más Garage, presentará las 50 bandas que lo conforman con temas propios en los géneros rock, indie, pop, alternativo, metal y rock. Además, contará con la presencia de 15 importantes DJs del estado. Con información de Debbie Vega, Voz, María Selvarela.